...medida que hemos implementado en materia de seguridad. Gracias, señor Gobernador. Estuvimos conversando con la gente de Nación, con el Ministerio de Seguridad de Nación y todas las áreas que corresponden, por lo cual, si bien los objetivos, los posibles objetivos o lugares donde podrían llegar a tener algún inconveniente, siempre han estado con custodia policial, por lo cual, a raíz de esta situación, se ha duplicado la custodia en esos lugares y alrededor. Y desde anoche estamos trabajando en forma coordinada con la Policía Federal también. Es decir, que la Policía de Tucumán duplicó la custodia de los lugares y alrededor de los mismos y también la Policía Federal ayer colaboró con un vehículo y personal policial. No tan solo los objetivos que podemos decir israelí o objetivos que tienen que ver con Estados Unidos, sino que también algunos lugares que consideramos importantes dentro de la provincia. O sea que antes...